El viernes en punto de las 7 de la noche se dará la resolución por parte del Comité Municipal Electoral en torno a las solicitudes de candidaturas por parte de 6 candidatos y 7 partidos. La consejera o presidente Ana María Rodríguez Aldaña manifestó que desde que se cerraron los registros el pasado 7 de abril a la medianoche iniciaron los trabajos para dar seguimiento conforme lo marca la ley electoral Los trabajos consisten en revisar las solicitudes de cada uno de los candidatos y las planillas que se presentaron Al inicio se dieron 72 horas para que si faltaba papelería la reunieran y posteriormente dar seguimiento a las solicitudes En su momento a cada candidato se le aclaró que todo sería apegado a la ley y que tuvieran plena confianza en el CEPAC Será hasta mañana viernes cuando se dé a conocer la resolución de las peticiones presentadas ante el CEPAC Esto dentro de la reunión con los representantes de cada partido del municipio fernandense Una de las resoluciones con más controversia es la del PRD pues en Ciudad Fernández se registraron dos candidatos por este partido Ahí se dará a conocer cuál de los dos es el que obtiene la candidatura definitiva